youtubers en un minuto hoy Gerardo P ¿Qué tal gente? Yo soy Gerardo el creador de dos puntas y el de la idea original de de barrio, P.Papi ¡Ah! No me crees esos pastrulos comen por mi P.Papi ¡Fui! Además, me gusta ayudar a los perros de la calle, soy su salvador P.Papi, para dar pena P.Papi te vas a quedar, P.Papi ¿Ya? ¿Te vas a quedar? Quiero ponerle abrigo, hijo de perra ¿Qué tal? Mira, estos perritos ahora sí van a tener abrigo, ¿ves, papi? ahora se van a... ahora van a tener abrigo, P.Papi porque nosotros somos bien buenos, P.Papi le estamos poniendo... Papi, nos encontramos en la calle nuevamente y esta vez vamos a salir a buscar personas que trabajan vendiendo caramelos, vendiendo su chochito con frutas así, para comprarle todo, P.Papi hoy día es su día de suerte. Aguanta, espérate ven, 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 papi ya hace rato que te he visto que estás atrás limpiando lunas ¿A qué te dedicas tú, papi? Amigo, soy... ¿Qué? ¡No te escucho, papi! ¡Ah! ¡Habla! Limpio vidrio, lunas, amigo ¿A limpias lunas, papi? ¿Y esto qué es, papi? Caramelos, vende caramelos A ver, ¿de qué sabores tienes, papi? De fresa, ahí acá también tienes de pera, también de mango ¿A cuánto lo vende, papi? A diez. ¿A cuánto? A diez Ya, papi, escúchame, estás de suerte hoy día, papi ¡Papi, estás de suerte hoy día! ¿Sabes cuánto? Yo te voy a comprar todos los caramelos, papi ¡Todo te lo compro! Te lo compro todo, papi, todo se lo compro ¡Te lo compro todo, papi! ¡Ya! Te lo compro todo, papi ¡Ya! ¡Dime gracias, papi! ¡Dime gracias, papi! Soy tu salvador, papi ¡Dime gracias! ¡Y también! ¡El dinero es irrelevante! Más bien, amor, ¿no tiene que me preste 600 soles? Sí, sí, tengo, pero son para mis estudios ¡Presta nomás! ¡Pero tú no devuelves! ¡Presta nomás! Ya, tómate Es que últimamente ya no me están poniendo las damas de compañía ¡Y por último, papi! ¿Sí, pe? Me olvidé que éramos patas, pepapi ¡Fin! ¡No!